A San Francisco del Oro del estado de Durango En una ram colorada un hombre llegó buscando Dos peces gordos y bravos, perrones del contrabando Traía tatuada en el brazo la figura del cordero Lo mismo que en su pistola y en la copa del sombrero Y en la frente de la troca la cabeza del borrego Decían que era traficante por la facha que tenía Pero resulta que el hombre era narcopolicía A cumplir con una orden especialmente venía En la cantina del pueblo unas pistolas tronaban Y aquellos peces tan gordos entre cerveza nadaban No sospechaban siquiera que la muerte se acercaba En la cantina las burras en San José, California Yo presenciaba de lejos una terrible broncona Con un pelao michoacano y como diez de Colombia Dijeron los colombianos como tirando indirectas A ese gallo michoacano hay que picarle la cresta Por ahí dicen que es muy bravo que trae la navaja puesta Gritaban viva Colombia y abajo los mexicanos Somos los reyes del polvo y ya se los comprobamos Lo que consumen los güeros nosotros se los mandamos Les contesto el michoacano ustedes lo han de saber Por aire, por mar y tierra los controlamos muy bien Si se nos hinchan seguro que ustedes no han de vender Espero que no se ofenda, oiga amigo sinaloense Pero la ciudadanía como que no me convence Siempre nos van a mirar con el nopal en la frente Yo quisiera retacharme, no más que ya no se puede La vieja ya no me sigue, ni mucho menos los plebes Dejar mi patria querida, eso es lo que a mí me puede Oiga amigo sinaloense, la libertad es muy bella Antes que seré ciudadano, yo me voy para mi tierra Por mí que la hagan rollito y que se queden con ella Como ya soy ciudadano, tengo que hablar el idioma I see you later, tomato, yo me quedo en California I say goodbye to my friends Adiós a mi Sinaloa